Hola, mi nombre es Claudia Valenzuela y junto con la profesora Isabel Hidaigo, docenta de la Facultad de Art y Diseño, dictaremos el curso selectivo Técnicas Digitales del Diseño para la Impresión Flexible. El objetivo de este curso es brindarles todas las herramientas teóricas, prácticas y digitales para que desde el diseño podamos generar soluciones visuales que imparten en la ciudadanía desde lo cotidiano y en lo cultural. Aprenderás diferentes procesos para la creación óptima de artes finales, presión en tela y en papel. Ello incluye explorar y producir a través de la técnica de la trama, de la línea continua y la pateconia. Desarrollaremos proyectos de diseño vinculados a este término cultural para dar nuevas propuestas visuales contemporáneas. Y lo más importante es que aprenderás a replicar estos procesos en casa con un taller básico de serigrafía. ¡Las y los esperamos!